Todos los días, doña Hilda Culanata, de 65 años de edad, tiene que arriesgar su vida atravesando la quebrada Calicanto para poder cruzar desde el barrio El Ejército hacia Jardines de Ninayacta. Ella usa este cruce inadecuado para llevar a su nieto a la escuela y también para comprar víveres en la tienda. El presupuesto, ¿dónde está, señores? ¿Qué se hace con eso? No es justo que estemos bajando al río para cruzar de lado y lado. ¿Ustedes creen que pagando impuestos es justo eso? Fue en el 2019 cuando el puente que ya había en el lugar se desplomó debido a la crecida del río. Han pasado tres años y no hay una solución al mismo. Los vecinos que a diario tienen que sortear entre el odasal y agarrarse de cables para bajar muestran su preocupación frente a la problemática. Por este sector cruzan, mis estimados periodistas, diferentes personas, especialmente niños, a la escuelita de acá de Abadón Calderón, por el ecuatoriano de la ecuatoriana, de la pueblo solo pueblo, de la misma Ejército 1, Ejército 2. ¡Queremos el puente! ¡Queremos el puente! Quienes allí habitan, además señalan que han conversado con las autoridades en varias ocasiones mediante mesas de trabajo, pero sin recibir una solución definitiva. Nos dijeron que simplemente para el mes de enero estaba ofrecido el puente, que el mes de enero nos ponían el puente y fueron aplausos y agradecimientos. Pero ya es marzo. Ya estamos en marzo y no se ha cumplido. Que están elaborando un informe para poder solucionar la problemática, agregan desde la Administración Zonal de Quitumbe. Se está en la espera de este informe por parte de la Secretaría de Movilidad para que el EMOP pueda priorizar dentro de su presupuesto y poder ejecutar esta obra que sería el puente que están solicitando los vecinos. Además del puente peatonal, los moradores del sector requieren que se corte la maleza que está crecida y que las autoridades no le han dado mantenimiento a la misma. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas. Gracias por ver el video.